Este segmento es presentado por sus concesionarios locales de Nissan. Buenas noches, bienvenidos al segmento deportivo de Nissan. Les saluda Luis Canela, es tiempo de la información deportiva. En este día de definiciones en la Liga de Campeones de Europa, la fase de grupos están viviendo sus últimos duelos y aquí traemos los mejores goles de la jornada del día. Hoy empezamos con la super goleada del Real Madrid que aplastó al Malmo de Suecia 8-0 jugando en el Santiago Bernabéu. Karim Benzeba anotando triplete en una noche especial. Cristiano Ronaldo se reportó con cuatro goles para mostrar de nuevo su contundencia en Champions League. Y Mateo Kovacic anotando uno más para adornar el marcador que fue una verdadera paliza. El Madrid pasó primero del grupo A, seguido por el Paris Saint-Germain de Francia. Ya en el grupo B la definición fue más emocionante. Manchester United visitó a Wolfsburg en Alemania con la necesidad de ganar para seguir con vida. Los teutones sufrieron bastante, pero tras hacer respetar su casa y ganar 3-2, fueron los que se llevaron el primer lugar de la zona. Por su parte, el PSV Eidlnoven de los mexicanos Andrés Guardado y Héctor Herrera superó 2-1 al Cesc de Moscú y se llevó la segunda plaza para dejar sorpresivamente al Manchester United fuera de la competencia. Vamos ahora, la pregunta sería quién se clasificó de buena manera. Más exactamente como primero del grupo D, bueno, fue el Manchester City. Los ciudadanos derrotaron 4-2 al Borussia y la gran figura del partido fue Raheem Sterling, quien se reportó con dos anotaciones. En este grupo, el segundo lugar se lo llevó la Juventus de Turín. Nos vamos a la Liga MX, que mientras se prepara para la gran final entre Pumas y Tigres, vive todo tipo de rumores acerca del mercado de pases de cara al torneo del próximo año. Uno de ellos era el fuerte interés del Sevilla español por el colombiano Edwin Cardona, aunque hoy el propio futbolista salió al paso de los chistes asegurando que no saldrá del Monterrey, como se había dicho, y que por lo menos hasta mitad del 2016 jugará en México. Hablamos ahora de la América, que se prepara para el Mundial de Clubes de la FIFA. Las Águilas tendrán la baja confirmada de Javier Güemes, que ya fue operado de la lesión de tibia que sufrió el domingo frente a los Pumas. Güemes se partió la tibia, como lo vemos en la radiografía, y ya se recuperará de forma satisfactoria de esta dura lesión, de la cual hoy se informó que tardará tres meses en sanar. Al fútbol americano de la NFL, que en dos meses va a vivir su fiesta más grande, el Super Bowl 50, que promete altas emociones, como es común en esta época de fin de temporada, las apuestas empiezan a mostrar sus tendencias. La gran mayoría de personas que han puesto su dinero a los candidatos a disputar el título del próximo 7 de febrero se han descantado por una final entre los Panteras de Carolina de Cam Newton y únicos victorios del campeonato, y los vigentes campeones del Super Bowl, los Patriotas de Nueva Inglaterra de Tom Brady. Vamos al baloncesto de la NBA para hablar de los Golden State Warriors, que siguen consiguiendo marcas en la NBA. Esta noche derrotaron 131, 123 a los Indian Pacers, y con esto sumaron su victoria número 23 a Dilo. Además consiguieron su triunfo 13 consecutivo en condición de visitante, con lo que superarán la marca vigente de 12, que tenían los New York Knicks desde el año 1970. Curry tuvo una gran noche una vez más, marcó 29 canastas para su equipo. Es lo que está pasando en el mundo del deporte. Recuerde que Brock Osweiler es el titular ante los Raiders este domingo. Tendremos toda la información el día de mañana. Payton ya no tiene la bota de protección. Está lanzando, pero posiblemente dos semanas todavía fuera de acción. Gracias Luis, por tu reporte. Vamos a una última pausa. Gracias.